¿Y qué tal si empezamos hablando de los nuevos espacios laborales? Y ustedes dirán, ¿nuevos espacios laborales a qué se refiere puntualmente Catalina? Pues resulta que los millennials no le han puesto para nada la tarea fácil a tantas personas que crean estos espacios laborales para que sus trabajadores se sientan mucho más tranquilos, mucho más creativos y tengan, digamos, que una eficiencia más alta en sus trabajos. Los colores, los espacios, las adecuaciones, las cosas que hay en la oficina, pues resulta que sí afecta directamente con la relación del trabajo. Y por eso, aquí en esta nota está Juliana Fernández hablándonos puntualmente de sus nuevos espacios laborales. La importancia de trabajar en un espacio óptimo y agradable es vital para nuestra salud mental, para nuestro rendimiento laboral y para nuestra felicidad. Por eso, Juliana Fernández nos cuenta las últimas tendencias en cuanto a diseño de interiores en oficinas y sus beneficios. La oficina es fundamental porque es la base con la cual las personas trabajan. Entonces, es imposible que una de las personas dentro de una empresa sean productivas, si no tienen un ambiente adecuado, que sea eficaz, que sea productivo y que además le dé pertenencia y resalte la cultura de la compañía. Los diseños antes eran oficinas muy individuales, la gente estaba toda aislada. Hoy en día la colaboración es clave para la innovación. Entonces, lo que buscamos por medio de las oficinas es crear espacios colaborativos donde las personas puedan interactuar para poder innovar y poder crear nuevas cosas. El indicador clave de rendimiento es vital cuando se hace una remodelación en oficinas. Primero nos sentamos con los directivos de la compañía, vemos la estrategia, vemos a qué le podemos apuntar por medio de la arquitectura para poder tener identificado cuáles son los KPIs que debemos medir antes y después, por ejemplo, retención de personal, productividad, utilidades. Y vemos cómo seis meses después de la remodelación esos KPIs suben, generalmente suben, dado que las personas pueden hacer mucho mejor su trabajo, están sentados al lado de una persona con la que deben estar, tienen los recursos que son y aparte de eso están en un ambiente adecuado, con luz adecuada. Con aire adecuado, con todas las condiciones que deben tener. Las nuevas generaciones han retado a diseñadores y arquitectos para crear espacios más dinámicos y alternativos. Los millennials realmente son personas que vienen de una generación Uber y Airbnb. No quieren tener cosas, quieren sentir experiencias, quieren trabajar para una compañía con la cual se sientan identificados. Entonces, la parte cultural, la parte de contar una historia a través del espacio es fundamental. Son personas supremamente sociables, entonces son personas que están todo el tiempo hablando con otras personas y queriendo innovar y queriendo ir más allá. Señores empresarios, si están viendo que sus colaboradores no están teniendo los resultados esperados, no descarta la opción de remodelar su espacio laboral. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona, aquí en nuestro canal de YouTube.